Impactantes imágenes y sombrías perspectivas se han observado esta semana en el Amazonas. Una de las peores sequías de la historia ha acabado con la vida de millones de peces, más de 100 delfines de río y además ha provocado el descenso del caudal del río y contaminado las aguas afectando a las poblaciones locales. Cuando los niveles de agua en los ríos disminuyen debido a la sequía, los animales pueden enfrentar dificultades para encontrar presas y moverse por su hábitat natural. Además, la sequía también puede conducir a la concentración de contaminantes en el agua, una amenaza adicional para la vida humana y silvestre. La sequía en el Amazonas se produjo esta vez debido al fenómeno de El Niño. Sin embargo, el cambio climático, la deforestación y las actividades humanas también son parte del problema que, según expertos, se agudizará en los próximos años. El Amazonas es la selva tropical más grande del mundo y es una pieza fundamental en la biodiversidad global y la regulación del clima. Es hogar de una amplia variedad de especies de plantas y animales, incluyendo muchas especies de delfines de río.